¿Cómo están? Vemos una gran cantidad de personas que están en estos momentos en el local partidario, en este local donde Juanelo está compartiendo con las mamás del distrito de Chancay, transmisión en vivo e indirecto, a través de Canal 46, una gran cantidad de personas están ubicadas en el local de Chancay. El local Vasco de Gama, vean ustedes los hombres de rojo, ese polo rojo ya está por acá, por todos lados, en el Vasco de Gama, transmisión en vivo e indirecto, a través de Canal 46, Juanelo en estos momentos está compartiendo con las mamás de la ciudad de Chancay. Vean ustedes en imágenes, estamos transmitiendo en vivo e indirecto a través de Canal 46 y Chancay Report, es una actividad muy importante el día de hoy, a raíz de la celebración por el Día de la Madre. Paulina Mendoza. ¿De qué parte de Chancay? Yo soy Perebrillo, comité 14. ¿Por qué apoya a Juanelo usted? Porque es buena, ayuda, sí, él es buena, ayuda en el pueblo, todo. Correcto, muchas gracias por la información, vamos a seguir transmitiendo en vivo e indirecto a través de Canal 46. Ceñito, ¿qué tal? Buenas tardes, Canal 46. ¿Su nombre? Élida. ¿De qué parte de Chancay? A Sovicén. A Sovicén, apoyando también a Juanelo, ¿y por qué? Todavía no apoyo a ningún candidato, he venido a ver, a ver cómo va su... Usted es una espectadora, ¿no? Claro, para ver, a ver cómo es su... ¿Quiere escuchar propuestas? Ah, propuestas, sí. Es importante, ¿qué hay además? Ya después es mi opinión después. Me parece muy acertada su respuesta. ¿Qué tal, Ceñito, cómo está, Canal 46? ¿Apoyando a Juanelo o viniendo a ser partícipe del evento? No, este, apoyando, apoyando a Juanelo de acá en Chancay y a Cárdenas por Guaral. ¿De qué parte de Chancay? Vamos a marcar... ¿De qué parte de Chancay? De acá de Sovicén. Apoyando al doctor. Apoyando a Juanelo, ¿por qué lo apoya? Porque queremos que las cosas buenas sigan. ¿De qué parte de Chancay? Quepe Pampa, quepe Pampa. Quepe Pampa, ¿su nombre? Aide Aguirre. Correcto, gracias por su amabilidad. A ver, vamos a transmitir, continuamos con la transmisión en vivo e indirecto. Ceñito, ¿apoyando a Juanelo? Sí, apoyando a Juanelo. ¿De parte de Chancay? De Miramar. De Miramar. ¿Cómo lo considera usted a Juanelo? Bien, porque él ha trabajado bien y queremos que siga para que termine a hacer las obras. Importante, entonces. Muchas gracias por la información que nos ha brindado. Vamos a seguir a ver, conversando y dialogando con alguna de las personas. Ceñito, buenas tardes. Canal 46, ¿de qué parte de Chancay? De Miguel Grau. Miguel Grau, ¿su nombre? Angélica Pérez Lórez. ¿Apoyando a Juanelo? Sí, como siempre. ¿Por qué lo apoya usted a Juanelo? Porque ha hecho buenas obras cuando ha sido alcalde. ¿Qué es lo que le pediría a usted a Juanelo si ingresa al poder? Que nos apoya a todos, como siempre. Que no se olvida de nosotros. Eso es lo que queremos. ¿Por qué? Para el pueblo que haga algo. Eso es lo que queremos. Con información, amiga, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿De qué parte de Chancay? Villa Los Reyes. Villa Los Reyes. Correcto. ¿Apoyando a Juanelo? Sí. ¿Por qué lo apoyas a Juanelo? Porque es una buena persona y nunca nos ha fallado. Y va a ser buenas obras, ¿no? Y hoy día el sol se ha esmerado. No pensábamos que íbamos a tener, pero es un presagio de lo bonito que va a ser este día domingo para la celebración del Día de la Madre. Justamente a esta hora también distintos precandidatos vienen haciendo homenaje por el Día de la Madre. La Municipalidad Distrital de Chancay, entre otros candidatos, el día de mañana también sus contendientes vienen también celebrando, homenajeando a las madres en su día. Bien, felicito a todas las instituciones que hagan un bonito homenaje, merecido se lo tienen. Yo creo que acá no hay que ver ninguna adversidad ni nada, aquí hay que celebrar nuestro gran homenaje por el Día de la Madre. En la hora de la mañana dialogamos con el jefe de campaña, el señor Samaritano, jefe de campaña de Ricardo Toscano, donde de una manera grosera tildó a la prensa de mermelera, entre otros cantos, simplemente a Canal 46 y a otros medios, no saber sus impresiones luego de esta malcriadez de este señor. Mira, yo he tenido particularmente muchos ataques furibundos, muy arteros, pero nunca lo he tratado así. Yo comprendo que todos tengan, de repente, por ahí, su sensibilidad por un determinado candidato, y te hacen preguntas muy toscas quizás, pero la democracia es así, la libertad de expresión es así. Y eso, cuando no te va bien los resultados, debe echar la culpa a otro. Esto no puede ser, hay que mantener siempre la ecuanimidad, la tolerancia, y cuando uno participa en política, se convierte en hombre público, tienes que asimilar. A veces no te gustas, pero tú tienes que entender que la democracia, la libertad de expresión es así. Ya se verá en otro momento, pero yo creo que no se puede expresar así públicamente, porque tampoco a él le va a gustar que le diga una situación. Entonces, entramos a un tira floja y que no debe ser. Ahora, conversando con algunas personas que también se han solidarizado con nosotros, con nuestro medio, nos informaban que, lamentablemente, como ya se sienten de una manera retirados por luego este comunicado del Jurado Nacional de Elecciones y OMPE, atacarían de una manera hacia la prensa. Claro, porque ellos consideran que, como no le han dado cabida por ley, porque a mí no me parece justo que a esta altura haya modificaciones en temas electorales, porque además ya existen normativas anteriores que disponen, que no se pueden interferir. Entonces, ya no pueden ellos estar. Yo considero que Toto se va a meditarlo bien, Toscano lo irá a meditar bien y que no voten ahorita, no respiren bolería. Yo creo que aquí ellos deben guardar mesura para que tengan un comportamiento adecuado cuando la población quiere tener líderes, que sepan comportar a la altura que se merecen. Lo que se necesita acá son propuestas para saber qué se va a hacer más adelante con el distrito de Chancay. Ahora, doctor, volviendo al tema de este homenaje que le viene rindiendo a las madres, vemos muchas personas conocidas, la señora Elizabeth Díaz, entre otros personajes que trabajaron con usted en su gestión. Nosotros somos un equipo político y el grupo político siempre está aquí. Algunas que han ido y han regresado, otros que se han quedado. Yo creo que es la cohesión partidaria que tenemos nosotros. Es un movimiento aquí en Chancay, así como determinado sector tiene su gente, que hasta ahora lo mantiene, es igual. Hay gente que también sigue todavía porque hay una posibilidad política de que el distrito de Chancay tiene que mejorar notablemente. Mi doctor, entonces, reafirmar nuevamente su mensaje de reflexión a las madrecitas. Sí, yo creo que las madres es el don divino, yo siempre digo, ¿no? El amor puro que transmite la madre incondicional hacia los hijos, eso no tiene con ningún amor, creo, tiene una comparación. Yo soy hijo, tengo un amor extremado a mi madre, pero mi madre siempre, y para todos, es el ser más preciado que podemos tener. Es nuestra joya que tenemos y tenemos que conservarla muy bien, con amor, con cariño, con todo lo que podemos dar para ella. El agradecimiento a todas estas personas que han llegado. Les agradezco a todas las personas que están participando en este momento. El sol nos ha jugado una mala pasada porque hoy se hemos querido tenerlos aquí con la comodidad. Pero bueno, por algo pasan las cosas y hoy día es una bendición de Dios tener a nuestras madres con vida. Aquellas que no la tienen en vida, por lo menos hay que regocijarse en sus siempre buenos mensajes, sus bonitos consejos que nos lo dan transmitiendo cada vez a nuestros hijos, ¿no? Yo les agradezco profundamente, a ti te agradezco también por esta oportunidad que me brindas. Gracias por la oportunidad y desde aquí, desde el Comité del Partido Político de Patria Joven, un saludo muy especial a todas las madres sancayanas y a la vez también a todas las madres del Perú, ¿no? Yo creo que es un día especial y lo único que pedimos es que lo pasen en familia con mucho cariño, con lo poquito o mucho que uno pueda tener ese cariño a la madre que nunca se debe de perder, ¿no? Y que hay que siempre hacer un esforcito para estar junto a ella. Muchas gracias. Muchas gracias. Como ven ustedes, esta transmisión en vivo e indirecto a través de Canal 46. Juanelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Una actividad muy emotiva el día de hoy a raíz de la celebración del Día de la Madre. Vemos que una gran cantidad de personas. Sí, 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 sí. Yo agradezco bastante a toda la población del distrito de Chiang Kai por haber aceptado esta invitación y yo creo que demuestra una vez más que la mujer en Chiang Kai es una mujer digna de resaltar, laboriosa, emprendedora y eso es muy bonito y hay que agasajarla. Exactamente, eso es lo que estamos viendo y una gran cantidad de personas. Vemos que distintos lugares, vemos por ejemplo personas conocidas de distintos lugares del distrito de Chiang Kai que han venido el día de hoy. Bueno, es un lugar céntrico, el Vasco de Gama, quien no lo conoce. Una situación que brinda a ustedes como partido, como Juanelo, a la mujer chancayana, que ya lo dijiste, es una mujer emprendedora, una mujer luchadora. Una situación en la cual tú estás viendo el respaldo porque vemos una gran cantidad de personas. Sí, yo estaba preocupado porque como la municipalidad también ha organizado y que un poquito como que íbamos a... Iban a tirar para... Sí, sí, pero no, bien que hagan todos, pero ahí está, la población nos sigue apoyando, la población reconoce el trabajo, la población está anhelando encontrar liderazgo, está buscando tener un líder, porque lamentablemente hemos vivido tres años de pandemia, hemos vivido tres años de desorden local, entonces hay que buscar que recuperar el sistema del que Chiang Kai nunca llegó a perder. Muchos dicen que Juanelo, el día que hizo su actividad, su campaña por el Día de la Madre, en este día, también muchos otros han imitado la situación. Sí, sí, bueno, para todos ahí, y el beneficio es la población. La mujer que en este momento está recibiendo el agasajo, bienvenido por todos y los felicito a todos los que han organizado también, porque merecidos se tienen la dama y la madre. En el caso de ustedes, ¿cómo ha organizado esta actividad para poder celebrar, conmemorar a la madre? Bueno, nosotros tenemos un aparato muy organizado, felicito también, levanto yo esta oportunidad que nos viene y todas las mujeres, mira, toda la alegría, el cariño, es algo que contagia, mi organización es así, yo siempre le digo, pongamos los principios antes que lo personal. Pero también hay otras personas que son detractoras de tu persona, que dicen que son 12 años, que has estado en gestión y que prácticamente has tenido todo el tiempo del mundo y también has tenido toda la plata que en ese momento podía dar el APRA, como estaba en el poder a nivel nacional. El APRA estuvo en mis tres últimos años del primer periodo, creo, pero eso no se puede decir que porque estuvo, esta gestión municipal ha tenido proporcionalmente por años más que nosotros, mucho más, pero no se trata de eso, sino se trata de conducir los destinos de una ciudad. Podrán decir lo que quieran, nos están atacando por todos lados, pero la política es así, Sí, lo único yo aspiro es nuevamente recuperar el distrito de Chancay para que el chancayano se sienta tranquilo, con seguridad ciudadana, con limpieza, con las áreas verdes protegidas, con el turismo que sea bien atendido y todo eso lo que estamos buscando, nada más. La situación que se da en Chancay es una situación muy complicada a raíz de la violencia, la inseguridad ciudadana, a raíz de la migración inmensa que ha tenido Chancay de parte de extranjeros y esa situación, por ejemplo, es lo que más preocupa a la población en general. Pero si Juanelo llega al poder, ¿cuáles serían los pilares de su gestión? Mira, tenemos que trabajar fuertemente con la Policía Nacional. La Policía Nacional está un tanto desmoralizada porque enfrenta, son los primeros en enfrentarse, pero después son enjuiciados y son hasta abandonados del aparato legalmente por los estamentos del Estado. Entonces, la policía hay que levantarle más la moral todavía, porque tenemos nosotros policías que cumplen un rol y que son muy buenos en temas de criminología, pero hay que ayudarlo. Mira, la policía en este momento no tiene movilidad como lo tiene el Serenazgo. Entonces, hay que apoyarlos para que nuevamente ellos recuperen su movilidad y no estén esperanzados en su logística interna que al final de cuentas pasa mucho tiempo y no la plaza de armas de Chancay nuevamente los carros siniestrados, algo que ya habíamos ya eliminado. No sé qué pasa con esta gestión municipal que nuevamente... Entonces, hay que buscar que sintetizar nuevamente y enorgullo hacer el distrito de Chancay, la identidad local hay que fortalecerla más todavía. Muchos se hablan sobre el tema de las cámaras de seguridad del distrito de Chancay. Cuando Juanino se fue del gobierno, ¿la dejó al 100% óptimas? ¿O ya estaban, por ejemplo, con deficiencia, con fallas? Porque en este momento hay muchos problemas con el tema de las cámaras de seguridad que en su momento tú lo implementaste. Es que esas cámaras de seguridad tienen aproximadamente 8 años de vida. Ya por el uso hay que darle mantenimiento. No nos lo dejamos en óptima... Y tenemos toda la documentación de recepción que las máquinas están funcionando. Pero hay que... Así como pasa el tiempo, el mismo ser humano siempre también llega a desgastarse. Entonces, las máquinas tienen que fortalecerlas. Pero lo que es... Yo siempre critico esta gestión. Si tenías 24 millones de soles, una sola cámara no se ha comprado. Una sola cámara no se ha comprado. No se ha mejorado tampoco. Y ahí va mi crítica, siempre le digo, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido? Tenían todo a la mano. ¿Qué ha pasado? Ya no puedes echarle la culpa que se fue. Hay que buscar que para adelante no vas a trabajar. Con el tema de la Junta Vecinal y de Seguridad Ciudadana. Hemos estado recorriendo diversos puntos de Chancay. Ellos están indicando que necesitan apoyo de parte de la autoridad porque se sienten ellos impotentes a raíz de la inseguridad que está campeando en todo sitio. Ya no solamente es en las periferias, sino también en el mismo centro de Chancay que se ve vulnerable ante este accionar de electivo. En todo el Perú se está convirtiendo en una zona muy insegura el Perú. Inclusive los estándares internacionales están diciendo que el turismo en el Perú no es seguro. Es en todas partes. Entonces, aquí hay que fortalecerlo. Y yo creo que el gobierno central debe tomar manos duras ya. El presidente de El Salvador está dando un ejemplo. De repente no seamos así tan como está haciendo, pero algo así tenemos que sentirlo. El peruano necesita a alguien que asuma ese liderazgo. No hay, no hay. Entonces hay que convocar a los expertos para decirles, señores, pero con respaldo del Estado también. Los efectivos policiales, como te digo, ¿no? Hacen acciones contra la inseguración y después son enjuiciados. Las leyes prácticamente van a favor de lo delito. Así es. Y después esos efectivos policiales tienen que poner su plata para defenderse. Y con su sueldo no le alcanza. Entonces eso es lo que hay que buscar, cómo mejorarlo. Pero el gobierno central tiene que poner su parte. Hay otro tema muy importante, Juanelo, que es el tema del mercado San Martín, donde se está proyectando desde hace mucho tiempo ya la zona cultural de Chancay. Pero hasta el momento, por ejemplo, los comerciantes de esa zona se han puesto en sus 13. Y ellos han dicho que no, no van a salir de ahí. Los sacan muertos. ¿Tú qué le dices a ellos? Bueno, ellos están buscando las cosas. A ellos se le dieron la oportunidad de irse a otro lugar. No es que solamente se cargan, no. Capricho no se puede soportar. Por eso el gobierno tiene que poner respeto, tiene que poner autoridad. Y cuando se dice autoridad dentro de la ley, hay que hacerlo. Ya depende de ellos. Yo creo que acá la población, la población va a respaldar el día que se adopte una posición, porque van a tener que salir, porque por unas cuantas personas no se puede quedar sin una infraestructura de cultura para Chancay. Porque 40 no vamos a sacrificar a 63 mil habitantes que somos en este momento. Tú ingresas al poder entonces, y apenas ingresas, ellos van a tener que poner las barbas en remojos y salir. Vamos a conversar de la buena manera para que salgan pacíficamente. Si no, la ley se tiene que aplicar. Hay una normativa especial para esos casos, que esta gestión municipal no la aplica.